Controlarme cuando estás aquí se torna a veces complicado Si preguntan puedo definir que eres el más bello milagro Obviedad es que me enloqueces cuando me tomas la mano Entrar a tu vida me ha hecho todo un tipo afortunado Si, pierdo la cordura cuando beso tu boca mi preciosura No exagero te lo digo no hay duda de todos los males tú eres la cura Pierdo la cordura cuando beso tu boca mi preciosura No exagero te lo digo no hay duda de todos los males tú eres la cura Si mi mundo sigue girando tú me lo detienes cuando estamos hablando Siento que he volado y solo hemos caminado estoy conectado Si mi mundo sigue girando tú me lo detienes cuando estamos hablando Siento que he volado y solo hemos caminado estoy conectado Todos mis amigos me han dicho que debo tener cuidado El único cuidado que debo tener es no desperdiciarnos No, 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 no Esta vez la vida está jugando en mi campo y de mi lado Quiero que la magia no se acabe y que te quedes a mi lado Pierdo la cordura cuando beso tu boca a mi preciosura No exagero, te lo digo, no hay duda De todos los males tú eres la cura Pierdo la cordura cuando beso tu boca a mi preciosura No exagero, te lo digo, no hay duda De todos los males tú eres la cura Si mi mundo sigue girando Tú me lo detienes cuando estamos hablando Siento que he volado y solo hemos caminado Estoy conectado Si mi mundo sigue girando Tú me lo detienes cuando estamos hablando Siento que he volado y solo hemos caminado Estoy conectado No, no hay duda Pero no , no lo dememos Bueno, necesito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.